Mercedes-Benz vuelve a lucir las siglas SL en su gama y eso amigos es una gran noticia para los amantes del motor. La histórica denominación vuelve a la vida fiel a su espíritu original, repleta de interesantes novedades, pero sobre todo con un solo objetivo y es volver a convertirse en el descapotable más deseado del mundo. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Este nuevo Mercedes SL es ya la séptima generación que se fabrica de estado de nominación, una saga que comenzó en 1954 con el precioso y cotizadísimo 300 SL Alas de Caviota y que ha llegado hasta nuestros días defendiendo el papel de ser el coche de disfrute definitivo, una mezcla perfectamente equilibrada entre lujo, confort y altas prestaciones. Aunque a lo largo de los casi 70 años que tiene ya el SL su diseño ha cambiado muchísimo, el espíritu del modelo se ha intentado preservar todo lo posible. Este nuevo SL no busca ser un homenaje al modelo original, pues ese papel ya lo interpretó en su momento el SLS, sino que pretende reubicar a Mercedes en un mercado tan difícil como el de los deportivos de gran lujo, lo que comúnmente también se denomina como coches de tipo gran turismo. ¿Y por qué digo reubicar? Pues porque la anterior década Mercedes intentó realizar un triple salto mortal lanzando hasta tres modelos diferentes para cubrir un nicho de mercado muy pero que muy exclusivo. Sí, hasta hace apenas unos años un cliente de esos que llamamos pudientes podía llegar a un concesionario de Mercedes y comprarse un Mercedes SL, un Mercedes clase S en carrocería coupé o cabrio y un Mercedes AMG GT también en versión coupé y roadster. Cinco coches cada uno en su estilo pero diseñados para satisfacer a un perfil de cliente muy concreto que buscaba un GT de altos vuelos. Pasado el tiempo y revisando las cuentas de tan ambiciosa apuesta, digamos que Mercedes ha decidido cambiar de estrategia. De este modo, con la llegada de este nuevo Mercedes SL, esta estrategia desaparece para centrarse en un único modelo. No quieras coupé, cabrio, muy lujoso o muy deportivo, la única respuesta de Mercedes será, desde hoy mismo, que te compres un nuevo SL. No me gustaría estar en el papel de los diseñadores encargados de dar vida a este nuevo SL y es que resetear un modelo con semejante trayectoria no es nada fácil, pero dicho esto, lo cierto es que este nuevo SL se muestra realmente imponente y bello, haciéndolo además sin romper con la línea estática actual de la marca, lo cual es un claro punto a favor de Mercedes ya que consigue que este SL se vea y se entienda como la obra culmen de su actual lenguaje de diseño. Su imagen es más deportiva que elegante, algo que deja muy claro que estamos no solo ante el sucesor del SL sino también de la AMG GT, pero en sus trazos también encontramos guiños al cabrio de lujo que pretende ser, recuperando la capota de lona para no penalizar sus proporciones y habitabilidad, formas muy orgánicas y una carrocería libre de demasiadas líneas de tensión o apéndices, un recurso muy habitual en estos tiempos pero que le imprimirían más carácter del necesario. Pero ojo, porque también tenemos que mirar con lupa su carrocería, pues este SL esconde soluciones de aerodinámica activa tanto para mejorar el confort y la eficiencia como para conseguir la mayor carga aerodinámica. Basado en una nueva plataforma específica desarrollada por AMG, el SL solo se venderá en versión cabrio con techo de lona, no estando prevista la llegada de una versión totalmente coupé o tan siquiera de techo duro retráctil como ya pasó con algunos de sus antecesores. Este techo puede funcionar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y necesita de tan solo 15 segundos para abrirse o cerrarse por completo. Como deportivo destinado a llegar al mayor público posible, Mercedes obligó a sus ingenieros a concebir desde el principio al nuevo SL como un 2 más 2. No quiere decir esto que estemos ante un coche capaz de llevar a cuatro adultos como sí que pueden algunos de sus rivales, pero por lo menos esas dos plazas traseras podrán usarse para personas de baja estatura, niños o como complemento del maletero y sus hasta 240 litros. Y quédeme amigos que el público que puede comprar este tipo de coches valora mucho ese plus de las plazas traseras, aunque bien es cierto que nadie sabe muy bien el motivo real. Visto el espacio disponible, toca hablar de diseño y lo cierto es que este Mercedes SL sí que rompe con todo lo visto en su historia. Partiendo de la tecnología vista en el clase S, el nuevo SL se presenta como el nuevo referente de su categoría en infoentretenimiento y además lo hace sin escatimar en fuegos artificiales. Cuadro de instrumentos digital, proyección en tres dimensiones y una interfaz central de 11,9 pulgadas que incluso puede modificar su inclinación para evitar que el sol no nos moleste durante su manejo. En términos de calidad, y aunque tendremos que esperar a probarlo en persona para daros una opinión realmente objetiva, todo apunta a una manufactura, materiales y personalización al más alto nivel. Mercedes sabe que además de competir con BMW también tendrá que vérselas con pesos pesados como Ferrari o Velle y a esos niveles los defectos no se perdonan. Llegamos por fin a uno de los puntos más importantes de este nuevo Mercedes SL, el apartado técnico. Todo el diseño y desarrollo de este nuevo SL ha sido llevado a cabo por AMG, lo cual significa que estamos ante un coche bastante serio y no un simple cabrio venido a más. La plataforma empleada es completamente nueva, algo que además responde al uso intensivo de aluminio y a la necesidad de mejorar la rigidez estructural y soportar motores pesados combinados con tracción total. Así, el peso final del conjunto roza las dos toneladas, lo cual no es una muy buena noticia desde el punto de vista más purista. Pero ese sobrepeso tiene su razón de ser en la adopción de numerosos elementos para conseguir ofrecer la mejor experiencia de conducción. A la ya mencionada tracción total 4Matic Plus debemos añadir la caja de cambios automática de nuevas relaciones, el eje trasero direccional, la nueva suspensión adaptativa, las estabilizadoras activas y así un enorme listado de gadgets. ¿Pero qué ocurre con los motores? Pues el estreno del nuevo SL se produce con sus dos versiones más deportivas, las SL55 y SL63, ambas animadas por un motor V8. Pero la gama de propulsores no acaba para aquí, y es que Mercedes ya ha confirmado la llegada de próximas versiones híbrides enchufables que todo apunta a que estarán basadas en motores de 6 e incluso 4 cilindros. Y por si te lo estabas preguntando, pues no. El Mercedes AMG SL no tendrá un motor V12, aunque a cambio la marca podría lanzar una versión Black Series más adelante con la friolera de 800 caballos. Si eres de los que ya ha caído prendado de este nuevo Mercedes SL, te entendemos, pero antes de salir corriendo a tu concesionario y Mercedes más cercano, déjanos recordarte cuáles son sus rivales más directos. El principal, sin lugar a dudas, es el BMW Serie 8, un coche que a su forma también buscó ganar en caché al olvidarse de que su antecesor fue un Serie 6. Pero como ya te hemos ido adelantando a lo largo de este vídeo, el nuevo SL también pretende conseguir ventas entre las marcas más lujosas. Motivo por el que también tendrá que verselas con coches como el Porsche 911, el Aston Martin DB11, los Ferrari Portofino y Roma y, por supuesto, el todopoderoso Bentley Continental GT, el actual referente entre los gran turismo de lujo. Y si aún así sigues convencido de querer llevar un Mercedes SL a tu garaje, lo último que te queda por saber es su precio. Disponible a partir de 2022, hacerte con un Mercedes SL de séptima generación supondrá un desembolso de alrededor de 200.000 euros. Un importe al alcance de muy pocos bolsillos, pero que según Mercedes supone conducir el mejor cabrio del momento. ¿Será verdad? Nosotros, desde luego, ya estamos deseando conducirlo. ¡Suscríbete al canal!